Se fue Por favor no me abandone y me deje en esta soledad Por favor regresa que sin ti no puedo más Solo quiero que me digas la verdad Quiero que me digas la verdad Que me digas la verdad Háblame con sinceridad Dime a sinceridad Si yo soy el hombre que tú amas Dime a sinceridad Que yo soy el que desea siempre en la cama Por favor no me trates así No me digas que te marchas No quiero que te vayas Quédate a mi lado Es que de tu personalidad Estoy enamorado Amor yo sé que cuando niño ni siquiera te toqué Que te miraba a los ojos pero nunca te besé Luego después de tanto tiempo quizá no esperaba mi regreso Pero mírame ahora estoy aquí Por favor no me abandone y me deje en esta soledad Por favor regresa que sin ti no puedo más Solo quiero que me digas la verdad Quiero que me digas la verdad Que me digas la verdad Aún recuerdo la primera vez que yo me ilusioné Era tan pequeño Y de ti me enamoré Tú como siempre tan hermosa Mujer maravillosa Ya no soy el mismo Me duermo temprano Pensando en ti En la misma cama Despierto de madrugada Soñando que regresas a mí A mí Tú me haces falta Quiero volverte a ver Es que no entiende Que si no vuelve yo puedo enloquecer Por favor no me abandone y me deje en esta soledad Por favor regresa que sin ti no puedo más Solo quiero que me digas la verdad Quiero que me digas la verdad Que me digas la verdad Eh mami Y quiero que sepas algo que mi corazón por ti sufre callado Vuelve Y ahí Derick El instructor musical Gringo Bringo Gringo Genre enga No me llores, no me busques más De por ti ya no siento nada Cuando yo te quería, con otro te veía Ahora no me digas que eres mía No me llores, no me busques más De por ti ya no siento nada Cuando yo te quería, con otro te veía Ahora no me digas que eres mía Baby no me vengas con cuentos, que tu historia ya me la sé Te superé, te me pasé, no me diste agua cuando tenía sed Quédate sola con tu orgullo, solita con tu vanidad Que la vida trae sorpresas y no quiero la que tú me das En vez de amor siento temor, eres la culpable de mi dolor Si todo lo que se olvida se va, no hay mal que dure una eternidad Y si como un hombre te amé, no te hablé mal, no te latimé Pero me cansé, no seguí con tu juego y sola te dejé El novio que tú tienes no te hace caso Dime qué se siente, sentí un rechazo De alguien que tú quieres, pero no te ama Es un atrevido, solo te busca cuando piensas en cama Pa' mí tú no eres una dama Dicen que los hombres no somos sinceros Porque ya no hay caballero Aunque te vea bonita y decente Pa' mí tú eres un cuero No me llores, no me busques más Que por ti ya no siento na' Cuando yo te quería, con otro te veía Ahora no me digas que eres mía No me llores, no me busques más Que por ti ya no siento na' Cuando yo te quería, con otro te veía Ahora no me digas que eres mía No quiero que tú me llores Cuando me veas con otra que yo te ignore Compré bebida en vez de flore Y es que ando con pila de mami Fumando marihuana Hago lo que me da la gana Trabajo al estilo Montana Me olvidé de la puta buena Porque ahora me gustan las malas Ya no sé de sentimiento No me hagas cuento Sin cupido estoy mejor Ya no confío en el amor Ni me enamoro, solo estoy mejor Prefiero la soledad a morir del dolor No me llores, no me busques más Que por ti ya no siento na' Cuando yo te quería, con otro te veía Ahora no me digas que eres mía Y esto salió Dede Gringo Yeah Dedi El instructor musical Esto eres Música